Speed Agro es una industria química nacional creada hace más de 20 años, participando con éxito en Argentina y 12 países más en todo el continente americano. Cuenta con múltiples agroactividades y negocios en donde se destaca la formulación de adyuvantes de alta calidad, insumos para la protección de cultivos, siembras propias, logística y almacenamiento, ofreciendo una propuesta integrada a productores, distribuidores y empresas en busca de un negocio de alto potencial. Comprometida con el medio ambiente, posee una planta completamente sustentable, a energía solar de última generación, bajo un sistema que nos permite aplicar de cero a efluentes. Es una formuladora totalmente computarizada de alta tecnología, con una capacidad de producción de hasta 30.000 litros hora, capaz de abastecer al mercado mundial, cumpliendo normativas de calidad ISO 9001 en todo el proceso. Contamos con un laboratorio con certificación GLP que nos permite continuar, apostando a la investigación y desarrollo, más de 2.500 validaciones de nuestra tecnología con especialistas y referentes, reconocidos a nivel nacional e internacional. En la búsqueda de especializarnos en calidad de aplicación, concretamos el diseño de aspersores rotativos de paso variable, desarrollado junto a dos empresas de capitales 100% nacionales. Formamos un equipo de más de 30 técnicos para apoyar a nuestra red comercial, de más de 170 distribuidores, más agilidad, mejores propuestas, mejores resultados. Capacitamos a aplicadores, productores e ingenieros agrónomos, en el ámbito privado y académico, en pos de un uso más responsable de los recursos. Capacitamos un cambio de paradigma en los sistemas de producción. El mundo necesita al campo en su mejor versión, y te invitamos a ser parte de esta propuesta. ¿Te sumas?